Ya estamos aquí en la sección de Cultura Física con Jonathan Méndez, instructor y bueno, licenciado en Cultura Física, graduado además en La Habana, en Cuba. Ahora muy de moda La Habana, Jonathan. Ahorita sí. Sí, sí, sí. Y la presencia de Obama, los Rolling Stones. Toda la polémica que está ahorita. Bueno, pero hoy vamos a hablar de, precisamente, consejos para quienes practican el deporte. Sí, claro. ¿De qué nos hablas el día de hoy? Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poquito de 10 sencillos pasos para blindar nuestras rodillas. No significa que, pues, vamos a ponernos prótesis de niopreno, prótesis de ticlánio. ¿Cómo evitar lesiones en rodillas? ¿Cómo blindar para más bien prevenir las lesiones en rodillas? Que se fortalezcan en ese sentido un poquito más nuestra articulación. No todos los deportes afectan las rodillas, unos más que otros. ¿Cuáles dirías tú que son los más peligrosos? Pues el primero en esta posición es el running, ¿no? Depende del correr, del correr. Sobre todo por el tipo de lugar donde se corre aquí en pista. Sí, depende y la distancia también. También depende cómo lo va, cómo se va a ejecutar. ¿Es mejor correr en tierra que en concreto, por ejemplo? Sí, de hecho sí, y es mejor variar la superficie que va dentro también de los puntos necesarios. ¿Básquetbol me imagino que también es problemático? Sí, también demasiado, demasiado. Pero sí es muy importante saber cómo fortalecer la zona, los músculos que cubren esa articulación, y los ligamentos y tendones también cómo fortalecerlos. Los tenistas o los que juegan con raquetas que les dan luego problemas en los brazos, ¿también las rodillas son problemas? También, porque como son superficies duras, y el tenis, ahora sí que valga la redundancia, el tenis de tenis, este... Los zapatos tenis. Tiene un agarre muy fuerte. Entonces, en ese sentido, si no tenemos fuerte la rodilla, podemos llegar a un... Hacemos un quiebre o un giro y se nos puede botar la articulación. Y sí, esa es una luxación muy severa. A ver, vamos a los consejos. Ok, bueno, el primero es tener un buen par de tenis, ¿no? Este, pues tiene que ver con qué superficie vas a necesitar, qué tipo de tenis se acomoda a tu pisada, que ya en unas tiendas ya se hace una evaluación de cuál es la pisada, si es supinada, si es pronada, si es con el talón, si es con más de la parte de la punta o del tarso. Y no necesariamente necesitas comprar un tenis que, wow, valga 3 mil, 4 mil pesos. El que sea para ti. El que sea adecuadamente para ti. Y es oficial, o sea, eso es lo principal. Porque si compramos un tenis que no es de acuerdo a nosotros, pero está de modo, tiene mucho... Está muy llamativo, al fin y al cabo vamos a causar una lesión en este sentido. El calzado, entonces, es importante. Es lo principal. El segundo punto es hacernos adictos al entrenamiento de fuerza. Esto, ¿por qué? Porque, pues, al momento de hacernos un movimiento, se fortalecen nuestras articulaciones. O sea, aunque corras, te conviene ir al gimnasio, a los aparatos. Sí, de hecho, podemos correr un día sí y un día no. Y los días que no corremos, hacemos ejercicio de aparato, tanto fuerza de pierna como estabilidad y zona abdominal, para crear un movimiento más simétrico, más estático, y que no evitar más el agotamiento físico. Los corredores así que son muy clavados de correr, como que evitan el gimnasio, ¿no? Pues dicen que solamente quieren correr, 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 y eso les va a dar el beneficio. Pero también es muy importante, como en el punto 3, no tener el sobreentrenamiento. Porque esto nos va a generar, no tenemos un buen descanso, aunque nuestro cuerpo no quiera seguir corriendo, 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 pero nuestros músculos tienen un agotamiento superior al que podemos ofrecerles. Y esto nos va a proporcionar una lesión tanto muscular, articular o ligamentosa, en ese sentido. Bueno, incluso los futbolistas o los basquetbolistas, ya en equipos profesionales, los meten al gimnasio. Tienen que también para fortalecer esa zona que se está enfocando el cuerpo y no permitir un desgaste del que más se tiene, no permitir un desgaste muscular. Entonces, si tenemos una buena estructura, tanto de fuerza y una buena planificación, no tenemos un sobreentrenamiento. El cuarto punto es no aumentar la carga abruptamente, sino hay que hacerlo progresivamente. ¿Esto es los aparatos? Tanto aparatos y cómo correr. Depende de la situación que nos encontremos. Sí, gradual. No podemos empezar a correr 5 o 10 kilómetros y después aumentarle a 20 o 21 la siguiente semana. Casi, casi cuando hacemos un ejercicio, hay que aumentarle cada semana un 10% a lo que hicimos la semana anterior. O sea, hacer un plan también de entrenamiento donde de tal periodo a tal periodo, 5 semanas, 5 o 6 semanas, hacer un proceso de adaptación y en la sexta semana ya disminuir un poquito que sea un descanso activo. Eso también nos mejora para no tener un sobreentrenamiento. En el punto 5, nos menciona que es mantener un peso óptimo y saludable. Si nosotros tenemos un sobrepeso y empezamos a hacer una actividad física, es como si una persona normal cargara una bolsa de 10, 15 kilos y se pusiera a hacer una actividad física. Obviamente tienes mayor agotamiento, tus articulaciones sufren un desgaste mayor. La obesidad es un gran problema para las rodillas también. Demasiado, porque solamente recordemos que la rodilla es una zona articular que está cubierta de músculos, pero es un pilar fundamental del cuerpo. Sostiene toda la cantidad, tanto en el tren inferior como en el tren superior. Y sumémosle aún así todo el tejido adiposo que podamos tener en las personas. Entonces, sí es adecuado mantener un peso adecuado para la actividad que vamos a realizar. El número 6 es realizar estiramientos o prevención de lesiones, como ya hemos hablado anteriormente, adecuadamente antes y después de realizar la actividad física. Esto también para prevenir lesiones, para tener un estiramiento más eficaz en las fibras musculares y ligamentosas y que podamos realizar... ¿Pero hay estiramientos antes y después? Antes y después. Lo que habíamos dicho anteriormente de estirar, estiramientos dinámicos, que era como un tipo de prevención de lesiones para también lubricar la articulación y que esta lubricación de articulación, esta lubricación articular, no afecte posteriormente en el momento de hacer la actividad principal y posteriormente pues para relajación y que el músculo se oxigene adecuadamente. El número 6, perdón, el número 7, es prevenir el uso de rodilleras. Esto es muy indispensable porque mucha gente cree que ya le duele la rodilla y se pone rodilleras, pero esto es como un soporte nada más, esto es como una parte de satisfacción al corredor o a la persona que está lesionada sin tomar en cuenta qué tipo de lesión tengo. ¿Una lesión se puede agravar con una rodillera? Sí, porque estamos sosteniendo la lesión. O sea, uno piensa que ya con una rodillera ya tengo el soporte indicado para poder seguir haciendo la actividad física, pero no sabemos qué tipo de lesión tenemos. Entonces es mejor ir al médico. Perfecto. Con un profesional adecuado para que le diga qué es lo que tiene que hacer o cuántas semanas puede tener ya de reposo. Si es que se tiene lesión. Si no se tiene lesión, pues es lo aconsejable fortalecer, como decíamos en el punto 2, fortalecer esa zona, fortalecer las áreas que nos permitan hacer una movilidad adecuada. El número 8 es la aplicación de hielo después de la actividad. Este es muy recomendable. ¿Siempre? Siempre. Siempre es muy recomendable. Entre 10 y 15 minutos porque esto nos va a permitir relajar esta área. No agua fría, sino hielo. Hielo. Se pueden hacer también baños de agua fría si la gente no es muy tolerante al hielo. Yo recomiendo mucho el agua fría porque hay una vasocontricción. Entonces esto se permite más la irrigación de oxígeno y no se permite que se acumule el oxígeno en el músculo o en sangre. Se liberan endorfinas y hay una mejor relajación y regeneración muscular de los tejidos que estamos ocupando. El punto 9 es alternar superficies tanto duras, rígidas, pasto o tierra dependiendo que se va a utilizar o que actividades se está realizando. Dentro de las superficies aquí en la imagen se muestra un poquito de carrera en playa. También es muy, muy bueno correr en ese tipo de superficies porque se genera más tanto estabilidad y más esfuerzo y no se tiene tanta presión en la parte ligamentosa y articular. El golpe es más amortiguado. También si vamos a correr tanto en asfalto como si corremos en cerro es bueno también irlo intercalando tanto dos días por dos días. No siempre es bueno correr en asfalto porque podemos tener el problema de la perióstitis, del perióstito en la parte de la espinilla que se nos puede inflamar y es un dolor muy abrupto para el cuerpo. Y la número 10 es una de las más importantes que hay que mantener nutritivos, nutrientes dentro de las articulaciones tanto el consumo de glucosa el consumo de vitaminas y una buena alimentación para que este pues sube adecuadamente. El cantil, el tiburón y estas cosas. Sí, sí, no, no sirve. Es bueno de la glucosamina y el omega 3 que son muy buenas porque nos permite tener una mejor lubricación en la articulación y que el tejido articular no choque en ese sentido. Entonces nos permite cuidar mucho nuestras articulaciones. Y hay deportes donde las rodillas no tienen riesgo. Sí, por ejemplo el golf que es más estático la natación también pero también hay que cuidar mucho el movimiento que se debe tener y también cuidar mucho la técnica que se va a ejecutar. Aunque en el golf caminas ¿no? Sí caminas. Sí, de hecho sí pero también en el golf te puede tener un nivel estático de las rodillas si tenemos una pisada mal nos puede salir mal el golf porque es una energía cinética que va desde abajo hacia arriba. Entonces todo es cuestión de técnica y todo es cuestión de fortalecimiento adecuadamente. Muy bien, pues hay que tener cuidado. Las pesas quien practica aparatos o pesas también corren riesgo con las rodillas y en un esfuerzo mal. Demasiado porque hay que cuidar el peso que le vamos a incorporar a nuestro peso ya relativo. Entonces hay personas que... Estos desplantes con pesas que de repente pueden hacer... Es muy... Hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque si no se aplica una técnica adecuada todo el peso cae sobre la rodilla en lugar de caer sobre la cadera o la cadena que vamos a trabajar de tobillo, rodilla y cadera y todo el peso caería sobre la rodilla y en este sentido tendríamos un desgaste articular mayor al hacer con más peso. Mejor hacerlo con expertos que lo guíen a uno. Pues con más técnica mejor. Bueno, muchísimas gracias Jonathan. Gracias a ustedes. Esto es el espacio de cultura física en la revista de la UNA con Jonathan Méndez. Una pausa y vamos a la información.